muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo de overwatch esta vez no va a ser una partida completa aunque mi intención era subirla entera pero tuve un problema con el audio y solo se me llamí porque estaba en grupo con victor así que bueno os voy a dejar el primer punto de este mapa de ruta 66 en ataque y la importancia de aprovechar tu personaje y sus puntos fuertes en este caso con lucio ya sabéis que puede hacer warrants aunque playstation no son muy fáciles de hacer con la configuración de botones normal yo por suerte me la cambié y me puse el salto en l2 para ser más cómoda igual y como en este nivel intermedio de gente más o menos nivel oro plata algún platino pues puede hacer liadas y ser casi inmortal con lucio y se aprovecha su punto fuerte como el wallrun así que bueno os dejo con el vídeo y el live en directo hasta otra que pasa has oído que te he dicho este juguete te imaginas que es un histeria que es un arma de yo que sé de algún juego de blizzard que están haciendo de un personaje si vamos bien viendo lo de un primer trailer ya ha empezado victor voy a hacer warrants vale me sigue un don feis un genji les tengo les tengo cagados tío y 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 Bueno equipo ¿No has ido a la tracer tú? Vale Es que la gente cuando se la pega se hace eso a mí Me ha como un cepo Vale Vale Vale